El país está atravesando por una situación difícil, producto de la incompetencia y la incapacidad que caracteriza a este gobierno que se autotituló del cambio. El país ha sido un cambio en reversa, donde los más pobres y la clase media han tenido que soportar fundamentalmente las consecuencias de esta crisis y del mal manejo que ha hecho el gobierno. Los precios de los artículos de primera necesidad están disparados. Este es un gobierno mentiroso, porque dijeron que iban a bajar los precios de los artículos de primera necesidad y ha subido el pollo, ha subido el arroz, ha subido la res, ha subido el salami, ha subido el queso, el aceite, en fin, todos los artículos de consumo masivos están por las nubes. Pero también este gobierno dijo, cuando estaban en campaña, que no era necesario coger dinero prestado, que bastaba con administrar bien lo que había. Una mentira más para ganar el voto popular, porque hoy, ya al día de hoy, este gobierno ha endeudado a la nación dominicana, en un año y tres meses, en más de 12 mil millones de dólares. Y las grandes obras, las grandes construcciones, no se ven por ningún lado. Este gobierno dijo, cuando estaba en la oposición, que lo del COVID era un invento, que el gobierno no quería estar en estado de emergencia permanente, que era mentira, que murieran tanta gente y de que afectara a tanta gente el COVID. Bueno, no solamente mantuvieron un año, casi un año más, el estado de emergencia, sino que hoy estamos ante un rebrote del COVID-19 en la República Dominicana. Dijeron que los combustibles no había necesidad, que era un impuesto disfrazado, que cuando ellos llegaran al gobierno iban a eliminar ese impuesto para que bajaran los combustibles. Hoy subieron los combustibles y suben prácticamente todas las semanas. Por lo tanto, estamos ante un gobierno mentiroso y un gobierno incompetente. Gracias. 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 Gracias.